¿Qué es la Comisión de Finanzas? ¿Qué es la Comisión de Finanzas? No hay ley de presupuesto en Venezuela, porque la ley es ley cuando está publicada en Gaceta Oficial y la ley de presupuesto está enunciada en la Gaceta Oficial, más no está publicada en Gaceta Oficial. Ahí vamos a estar nosotros y vamos a seguir milimétricamente los gastos que haga el Ejecutivo y los créditos adicionales, porque esta práctica de hacer créditos adicionales, aprobarlo, nosotros vamos a estar allí vigilando el destino y la cantidad de esos créditos adicionales. Igualmente vamos a dar opinión sobre temas fundamentales del país. Ya ustedes vieron el año pasado nuestra opinión sobre temas capitales. Uno, el decreto de emergencia económica. Dos, las diez propuestas para resolver la crisis económica. Tres, el cono monetario que salió de aquí. Esto salió fue de aquí, la propuesta para actualizar el cono monetario. La implementación, digamos, que hizo el gobierno de manera inapropiada, inadecuada y con errores, es un problema del gobierno, pero la propuesta salió de aquí. Igualmente se hicieron los informes relativos al financiamiento del bono alimentación que va mañana a la discusión otra vez en la Asamblea Nacional de la Plenaria y aquí se le dio el sustento financiero. Y ustedes fueron testigos de un conjunto de opiniones porque esta comisión de finanzas y la que la precedió, dirigida por el diputado Marquina, fue diferente a las comisiones de finanzas que ustedes vieron. Porque ustedes ni siquiera podían prácticamente hacer la labor de periodismo en las comisiones de finanzas anteriores porque eso no era, a mí no había información, aquí no había comunicación entre los diputados de esa comisión y los periodistas. Aquí recibieron un trato adecuado todos y todas las preguntas en la medida en que se fueron formuladas fueron respondidas con solvencia, con claridad, con nitidez, sin dejar espacio a la duda. Y aquí vamos a seguir este año 2017 y pueden contar con los diputados para que ustedes tengan toda la información pertinente y puedan desempeñarse sus roles de comunicadores y van a transmitir la información a Venezuela para que esta asamblea salga de las cuatro paredes que la constituye y esté en la calle con el sentir de los venezolanos. Diputado, la comisión va a discutir el domingo el presidente de la república anunció reformas al reglamento del impuesto sobre la renta para exceptuar a los trabajadores que percibieron menos de 6.000 unidades tributarias en el 2016 y además a las personas jurídicas para incluir el patrimonio en sus declaraciones. ¿Esto va a ser discutido en el seno de la comisión? ¿Va a llevarse a plenaria? Bueno, la comisión lo va a discutir, la subcomisión de políticas tributarias, fiscales, monetarias y tributarias va a discutir el tema. Básicamente lo que hizo el gobierno fue que creó una excepción mayor para las personas naturales y subió la base imponible para las personas jurídicas. Creó de hecho un nuevo impuesto, un impuesto al patrimonio. Ese impuesto al patrimonio ya existía en Venezuela y ese impuesto funcionaba como un impuesto para contrarrestar la evasión fiscal. Me explico, las empresas declaraban su declaración de impuestos sobre la renta y siempre tendían el incentivo de subestimar la declaración para pagar menos impuestos y con el impuesto que antes se llamaba a los activos empresariales se compensaba. Ahora, esto es una carga tributaria muy importante, la que se ha formulado creo que es el 1% sobre el patrimonio cuando este exceda, creo que son 1.700 unidades tributarias. De manera que el gobierno por una parte va a perder ingresos porque las personas naturales no van a pagar, pero por otro lado va a aumentar los impuestos porque esas personas, estas personas jurídicas que son las empresas van a pagar más impuestos. Aquí lo que va a ocurrir, creo yo, dos cosas van a ocurrir. Primero, que las empresas no van a tener incentivos para aumentar el patrimonio. Porque si tú le vas a agravar con un impuesto al patrimonio, las empresas van a reducir el patrimonio. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, lo que puede ocurrir también es que la recaudación fiscal, esos impuestos que se van a pagar por ese concepto, pueden ser trasladados a los productos. Entonces tú vas a ver un impuesto que se va a correr hacia los bienes finales porque sucede eso. Cuando se pone un impuesto a la renta o al consumo, ese impuesto generalmente se traslada al precio de los bienes. Entonces podemos ver que si las empresas ven que le están grabando el patrimonio con un impuesto, corren ese pago hacia los precios de los bienes y lo que podemos ver seguidamente es que algunos precios de esos productos van a aumentar. El presidente también hablaba de que en las próximas semanas se va a anunciar a cuánto ascenderá la unidad tributaria. Ya el año pasado habíamos visto la discusión que tuvo la Asamblea con respecto al Ejecutivo en cuanto a cuánto debería estar fijada esta unidad tributaria. Este año, ¿cómo ve usted el escenario? Bueno, esa es una potestad según la ley orgánica de la Administración Financiera de la Asamblea Nacional. El año pasado el gobierno se saltó a la Asamblea Nacional y puso una ley, una unidad tributaria por debajo. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que aquellas personas que reciben tique alimentación, que están vinculadas a la unidad tributaria, no reciben los ingresos. Porque si la unidad tributaria no aumenta conforme a la inflación, ¿qué es lo que ocurre? Que los que percibimos este tique, los trabajadores, jubilados, pensionados y activos que perciben este tique, no se les corrige la unidad tributaria por la inflación. Entonces el gobierno, para pagar menos, pone la unidad tributaria más baja. Pero también el gobierno deja de percibir ingresos, porque si algunos pagos están relacionados con unidad tributaria y la unidad tributaria no sube, entonces el gobierno deja de percibir ingresos. De manera tal que esto nosotros hoy, perdón, lo vamos a plantear igualmente, porque es una atribución legal de la Asamblea Nacional. Diputado, con el traslado de los precios finales, hay que ajustarla, porque si no la ajusta, lo que va a pasar es que se va rezagando por la inflación y entonces va a pasar como muchos precios y muchos bienes que hoy están desfasados, como es el caso de las tarifas telefónicas, el agua, la luz, el gas, que lo dejaste congelado por un tiempo. Entonces cuando lo vas a aumentar, ya no lo aumenta 20, 30%, tiene que producir un aumento de 200 y 300% para corregir los rezagos anteriores. Hay que corregirlo por la inflación, necesariamente, porque la unidad tributaria actúa como un indexador para neutralizar el efecto de la inflación. ¿Con ese traslado de los precios finales, diputado, sale perdiendo entonces el ciudadano? Claro, porque los impuestos son eso, los impuestos son una carga que termina pagándole a alguien. O sea, no es que tú vas a poner un impuesto y no lo va a pagar nadie. El impuesto, obviamente, se corre, se traslada, se llama eso, al consumidor final que lo paga dependiendo de si el bien se demanda o no se demanda. Si es un bien que es muy demandado, el que paga el impuesto lo traslada inmediatamente al bien y entonces lo termina pagando al consumidor, como el caso del IVA, por ejemplo. ¿Su opinión con respecto a las casas de cambio que ya tienen tres días operando en la frontera? Bueno, esto, lo que mal comienza, mal termina. Es decir, usted instituyó unas casas de cambio para darle el monopolio a las casas de cambio existentes en Venezuela y crear unas casas de cambio en el Táchira y en las casas de cambio en el Azul. ¿Cómo funcionan las casas de cambio? Para yo vender pesos y los venezolanos los compren con Bolívar, tiene que haber pesos en las casas de cambio. ¿Dónde salen los pesos? En Venezuela no se imprime pesos, se imprime Bolívar. Los pesos tienen que traerlos o los colombianos para Venezuela o el Banco Central comprarlos al Banco de la República para que los tengan en la caja. Ahorita, como está el comercio, ningún colombiano a esa tasa de cambio de cuatro va a traer sus pesos porque la tasa de cambio está muy desfavorable para el colombiano, porque esa tasa de cambio estaba casi uno a uno. Entonces, si el colombiano va ahora a entregar cuatro pesos por un Bolívar, cuando él te entregaba un peso por un Bolívar, es claro que nadie va a traer su peso, lo van a seguir vendiendo ilegalmente en la frontera o al margen de esas casas de cambio. Entonces, ahí no va a haber transacciones. Ahí lo que hay es un guiso monumental, que consiste en lo siguiente. El Banco Central va a comprar unos dólares y lo va a vender a una tasa de cambio, que es la tasa de cambio del DICOM. Y esa tasa de cambio DICOM, ¿verdad?, la van a, lo están vendiendo ahorita a 670, 680. La declaración que hace el operador cambiario es que está recibiendo los dólares a cuatro bolívares. Cuando tú tomas en cuenta los cuatro bolívares por peso y luego divides los pesos por dólar, te da una tasa de cambio de 730. Comparada con 780, se están ganando 50 bolívares por cada peso. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Por eso fue que yo desde un principio dije que ahí no había mercado. Porque si tú restringes a 30, a 300 dólares mensuales, hay una demanda que no te satisfecha. Esa demanda se va otra vez para el mercado. Entonces van a ver ahora cuatro tipos de cambio. El tipo de cambio DICOM de 10, el tipo de cambio DICOM a 700 o 690, el tipo de cambio y tal cambio a 730, que es para lo que logren tomar esos dólares, y el tipo de cambio paralelo, que va a seguir reinando, porque aquellos que quieran comprar dólares no lo van a conseguir en la tasa de cambio, porque el monto es limitado y es un papeleo enorme acceder a ese cambio. Por ejemplo, hay que tener una orden electrónica, que la página funcione. Después que la página funcione te dan una cita. Después de la cita hay que llevar el RIF, haber pagado los impuestos, y luego también tener una constancia de que usted vive en Táctira o en Zulia, que te le da el recibo de luz, el recibo de gas o cualquier otro recibo que usted pague. Entonces, bajo esas circunstancias, usted lo que tiene es un mercado muy limitado, muy restringido, que no va a operar como función de un mercado. Aquí la solución, y nosotros lo que hemos planteado es la liberalización del mercado cambiario y la eliminación de un descuajo en un solo acto de ese control de cambio nefasto que hoy es parte de la crisis que hoy tenemos en Venezuela. ¡Gracias!